Debut profesional de Inoue, lugar Japón, fecha 2 de octubre del año 2012, rival Omaayao, récord de 16 victorias, 4 derrotas y 1 empate, filipino, asalto número 4, los dos de pantalón rojo, allí lo vemos, tremendo gancho al hígado, al suelo, y al suelo Omaayao, al suelo, al suelo, allí inicia la cuenta, el juez destruido, el filipino, no puede más, 8-9, exitoso debut del nipón, otro de los grandes knockouts del nipón, fue precisamente este, un 18 de mayo del año 2019, en Inglaterra, en juego los títulos FIB, The Ring y semifinales de la serie World Super Series en categoría Gallo, el rival Rodríguez, ex campeón mundial de la categoría Gallo, y con una defensa exitosa y un récord invicto de 19 victorias, allí en el suelo puertorriqueño, apenas iniciado el segundo round, allí va el nipón al ataque, otro gancho, y al suelo, al suelo el puertorriqueño, muy dolorido, allí va el nipón para definir el combate, suelta marras, arriba, abajo, gancho al hígado, y al suelo, al suelo nuevamente, allí inicia la cuenta el juez, no se va a recuperar. Ahora amigos, nos ubicamos en la casa de Inoue, sí, sí, en Japón, un 6 de abril del año 2014, se enfrentaban por el título mundial CMB de la categoría Minimosca, primera chance mundialista para Inoue, su rival Adrián Hernández, mexicano, con un récord de 29 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Había tenido 2 reinados como campeón Minimosca, y venía de su segundo reinado con 4 defensas exitosas. Allí lo vemos, a los 2, soltando a Marra, sobre todo al mexicano, nos ubicamos en el asalto número 6, castigando a Inoue, castigando a Hernández, palo a palo, corta distancia, soltando a los 2, todo a su repertorio de golpes, buen crow de izquierda Inoue, repite esa mano, de nuevo, crow de izquierda, allí al nipón, soltando tremenda derecha, y al suelo, al suelo el mexicano, no se va a recuperar, al suelo, no cae a uno. Fecha, 31 de octubre del año 2020, lugar, MJ en Grande La Vegas, en juego los títulos mundiales Gallo, AMB, Fib y The Ring. El rival, Maloney, un australiano, con un récord de 21 victorias y una derrota. Allí lo vemos al nipón, con short dorado, superándolo claramente en el combate al australiano, bien tapadito, usando el chap, protagonista como siempre el nipón, atentos a este momento. Tremenda derecha del nipón y al suelo el australiano, allí inicia la cuenta el juez, 5, muy lastimado Maloney, 6, 7, 8, 9, no cae, no cae, no cae, no cae, 7. Ahora nos ubicamos en Japón, un 7 de octubre del año 2018, se enfrentaba Inoue en su primera defensa del título AMB y cuarto del final de la serie World Super Series, frente al vallano. Dominicano, ex campeón mundial de la categoría Gallo, con un récord de 20 victorias y una derrota. Tremenda derecha de Inoue y al suelo el dominicano, allí inicia la cuenta el juez, brutal derecha del nipón, no se va a recuperar, no cae, 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 no. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y será hasta la próxima. Chau, chau.